...diosa del engaño y las artigales. Lo único que queda es... ...su sacrificio de la que él imagina. La humanidad ha agotado su tiempo. Los muertos heredarán la Tierra. Escuche el sonido de mi voz. ¿Me oye? Yo no hay ahí. No lo veo. Soy el Dr. Salim. Ya nos hemos visto. Dr. Salim... ¿Dónde estoy? Ha caído entre el mundo de los vivos y el de... ...los muertos. El vacío. ¿Qué muerto? Es imposible. Deimos, debo detenerlo. Y todavía puede. Se lo explicaré sobre la marcha. Por ahora, confíe en mí. Recuerde Colesense. El comienzo de su viaje. El principio. El principio. Comenzó en Colesense, en Singapur, en 2070. Diez años después del desastre. De que el virus 6115 empezara a propagarse. De que los muertos caminaran por la Tierra. Perdimos contacto con el pelotón de John Taylor, otro equipo de exterminación de no muertos. Los matamuertos nos llamaban. Con aumentos cibernéticos éramos imposibles de infectar. Estábamos entrenados para eliminar a los no muertos. Hendrix estaba de los nervios. Estábamos en una zona de cuarentena. Una de las muchas zonas cercadas que separan a la humanidad de los no muertos. Construidas para contener el virus y a los infectados. Lejos del resto. Los no muertos no eran nuestra única preocupación. Los 54 inmortales, un grupo local que permanecía en la zona de contención, estaban al tanto de la actividad de Taylor. Este era el epicentro de la epidemia. El desastre de Colesense de 2060, que creó el mundo maldito en el que vivíamos. Cualquier actividad haría saltar las alarmas. Pero... Los problemas no habían hecho nada más que empezar. Vale. Vale, zombies, vamos por aquí. Hay un colosinable. Justamente... Aquí. Vale. Ya no. Vale, ahí dentro había una metralleta. Vale. 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 Perfecto. bien vale, venga, a ver ay, tiro limpio vale bien vale perfecto caja mágica que sea caja mágica perfecto wow 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 si señor venga, sin cabeza sin cabeza, tú no, tú tenés cabeza ay, sin cabeza sin cabeza es el bueno o malo es el... oh oh deberíamos haber sabido que el ASP no era tan hibrida si queríamos acabar con él, tendríamos que desactivar su escudo y encontrar un lanzacohetes vale, ¿y cómo voy a desactivar el escudo? Hendrix tenía un mal presentimiento no era el único yo sabía que no deberíamos estar allí vale, tengo que conseguir desactivar el escudo sin cabeza como desactivo yo el escudo de esa cosa a ver la arma es muy buena pero... pero creo... tarda bastante en calmar mierda, ahí hay otro sí, 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 sí Tengo que desactivarle el escudo Vale, como cojones desactivo yo A ver Tengo que desactivarle el escudo A ver, así Ahora Ya, estás libre el asunto Vale Tengo que desactivarle el escudo 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 ¿Qué sucedió? Lo que sucedió fue el desastre de Colesens El virus 6115 se propagó por todo Singapur Y aparecieron nuevas cepas por todo el mundo Los gobiernos construyeron las zonas de cuarentena para albergar a los no muertos Una forma de que la población ignorara lo que ocurría Durante 10 años funcionó No fuimos conscientes de ello Bendita ignorancia ¿Qué tenía de especial esta operación? Se suponía que sería de manual Cinco años después de los aumentos cibernéticos Hendrix y yo éramos una maquinaria bien engrasada Barridos de cuarentena, reconocimiento, búsqueda y rescate A eso se dedican los matamuertos Pero nunca nos habían enviado a por uno de los nuestros Los sistemas de John Taylor ya no transmitían Con nuestra interfaz neuronal directa Conectamos con los servidores del Acuerdo Winslow Se podía saber si estabas vivo o muerto Que Taylor no comunicara nada Era raro Vale Una tablet moderna Localizamos una fuente de campo electromagnético y la enviamos a la central Era un registro sonoro de los 54 inmortales Que indicaba actividad inusual en una sala de servidores de la planta baja del edificio No podía tener más de una semana Sería el motivo de que mandaran al equipo de Taylor a investigar Hendrix activó un dron de reconocimiento para buscar vida Captamos una señal de muy abajo Cuando estuvimos en el atrio Me sentí como Alicia Y estábamos a punto de entrar en la madriguera del conejo Me sentí como Alicia Bueno, en el momento aquí, con el final, ninguno. Ojo, me lo he dejado. Esto se va a ir abajo. Vale, vamos por aquí. Vale, y esto como coñuelo. Nuestro dron captó actividad. Deberíamos haber imaginado que no estábamos solos ahí abajo. Vale. Hostia. Coño. Coño. Lo he dejado. Venga, venga. 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 Vamos. Vamos. Vale. Un coño disparado. Vale. 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 Todo por todo. Vale. 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 Tengo que agarrar. Vale. ¿Qué pasa? Múltiples zonas de cuarentena, añadiendo peligros adicionales a nuestros trabajos de reconocimiento. Seguimos adelante. Llegamos a la planta del silo, pero la señal venía de aún más abajo, debajo de Colesens. Múltiples zonas de cuarentena, añadiendo peligros adicionales a nuestros trabajos. Múltiples zonas de cuarentena, añadiendo peligros adicionales a nuestros trabajos de conocimiento. Múltiples zonas de cuarentena, añadiendo peligros adicionales a nuestros trabajos de conocimiento. No mola mucho. Múltiples zonas de cuarentena, añadiendo peligros adicionales a nuestros trabajos de conocimiento. Múltiples zonas de cuarentena, añadiendo peligros adicionales a nuestros trabajos de conocimiento. Múltiples zonas de cuarentena, añadiendo peligros adicionales a nuestros trabajos de conocimiento. Múltiples zonas de cuarentena, añadiendo peligros adicionales a nuestros trabajos de conocimiento. ¡Gracias! Vale Parece que no, parece que no puedo creer Tengo que... Vale Joder ¿Tenían alguna idea... ...de lo que les esperaba? No Visto ahora Deberíamos habernoslo imaginado Pero lo cierto es Que ese día se suponía que iba a ser como cualquier otro Puta mierda A ver Vale 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 ignorante ante una imponente adversidad? No teníamos elección. A quien se le impone el destino raramente la tiene. ¿Dónde que ya están? Comprones, cabrones, muere, muere, muere. Muele, muele, muele. Muele, muele. Muele, muele, muele. 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 Muele.